Que mira bobo, que mira bobo, anda, anda pa' allá bobo, anda pa' allá, 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 anda, anda, mira bobo. Yo perreo sola, mmm, yo perreo sola, perreo sola, mmm, mmm. Que a ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienen de hobby, una mercuría como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de veinte, me enseñó la cédula, del amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, de esta amor foda, el DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda, en el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita, ella más si te necesita, pero por ahora estás solita, ella perrea sola, ella perrea sola. Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola DJ Escudero